Hola, saludos. Estamos nuevamente en un microvideo de teoría de la comunicación aquí en la Universidad Técnica Particular de Loja. Y bueno, ahora vamos a comentar, a trabajar un poquito el tema de la verdad y la falsedad en la comunicación humana. Revisábamos en un anterior microvideo el concepto del referente, que es clave, que es fundamental para entender cómo funciona la comunicación, específicamente la comunicación humana, y cómo nos referimos a las realidades, es decir, esa diferenciación entre realidad y realidades, cómo nos referimos a todos esos objetos de referencia para dar cuenta de una realidad que cada uno de nosotros lo ve de distinta forma. Entonces, con esa idea del referente vamos a lo que es la verdad o falsedad en la comunicación humana. Los datos de referencia solo pueden ofrecer información parcial a propósito del objeto de referencia al que se refiere la comunicación. Pensemos en cualquier hecho noticioso que hayamos visto en estos días, que hayamos escuchado en estos días a través de los medios masivos de comunicación o incluso a través de las nuevas tecnologías por Facebook, Twitter, cualquier tipo de plataforma que utilicemos para informarnos. Esa información que nos llega es siempre parcial, que no es lo mismo que parcializada. Tenemos que partir de la idea de que la objetividad 100% es imposible, porque los que comunicamos somos seres humanos, y como tales solo podemos ver desde una perspectiva, desde un punto de vista y desde una posición específica. Pensemos en un ejemplo, un accidente de tránsito. Pensemos que todos nosotros fuimos testigos de ese accidente de tránsito. A pesar de que todos podamos haber visto cómo sucedió ese accidente de tránsito, el momento de contarlo, es decir, de dar los datos de referencia de ese objeto de referencia que es el choque, el accidente de tránsito, cada uno de nosotros va a dar datos, en algunos casos similares, pero nunca idénticos, y tal vez en algunos casos van a empezar a ser un poco distintos. Por ejemplo, para uno, el causante del accidente puede haber estado viniendo a exceso de velocidad, pero para otro, tal vez que está habituado a manejar más rápido, dirá que la velocidad a la que venía no era precisamente exagerada. ¿De dónde parte esa valoración, ese dato de referencia de si es más rápido o menos rápido de la subjetividad de cada persona que manifiesta, que comunica, que da un dato de referencia? Entonces, volviendo al concepto, los datos de referencia sólo pueden ofrecer información parcial a propósito del objeto de referencia al que se refiere la comunicación. Yo les decía brevemente esta distinción entre parcial y parcializado. Cuando es parcial, cuando nos referimos a parcial, es reconocer que nosotros como seres humanos no podemos dar todo y aprender, aprehender todo de la realidad. Podemos dar, digámoslo de una forma más fácil, una versión de la realidad. Claro, obviamente, si somos periodistas, si somos comunicadores y tenemos una responsabilidad en el momento de transmitir información a un público, trataremos de que esos datos de referencia sean lo más fieles a esa realidad. Pero cuando es parcializado es que yo tomo parte conscientemente de una posición, me escribo a esa posición para desde ese lugar ver cómo ocurrió el hecho. Sigamos con el mismo ejemplo, en el accidente de tránsito. Si yo soy uno de los involucrados, vamos a poner el ejemplo, soy el causante del accidente de tránsito, me voy a parcializar, dependiendo de mi sistema de valores, de mi formación, me voy a, para seguir con el ejemplo, me voy a parcializar a favor mío y voy a decir que no, que yo venía y respetaba la luz verde, que yo tenía la posibilidad para salir, para pasar en esa intersección, que el causante fue el otro, etc. Voy a contar esa realidad desde una visión particular, pero de una visión particular parcializada a mi favor. Ya no es una visión abierta, global, que intente dar todos los datos de referencia de esa realidad, que trate de ver lo más ampliamente de esa realidad. Esto supone una comunicación incompleta, esa es una característica de la comunicación. Esta parcialidad es consustancial con la comunicación. A pesar de ello, muchas de las actividades humanas descansan sobre el supuesto implícito de que la comunicación sea objetiva, significativa y válida. Y con eso vamos a ver cómo se realiza, cómo se analiza estas tres características de la comunicación. El análisis de objetividad lo que hace es una forma de indicar que los datos de referencia pueden ser atribuidos legítimamente al referente que designa. El problema del análisis de objetividad radica en establecer qué es una atribución legítima. Entonces, en este accidente de tránsito, por ejemplo, si yo doy los datos de referencia de así sucedieron los hechos, fue en estas situaciones, este tuvo la culpa o este otro tuvo la culpa, va a depender mucho de si es que esa atribución que yo estoy dando, esos datos que yo estoy dando son legítimos para describir esa realidad. Posiblemente el policía, el vigilante de tránsito irá después a determinar de acuerdo a las versiones de uno o de otro de testigos y tratará de ver, más aún después, si es que de esas circunstancias, un juez con todas las versiones y pruebas tratará de determinar realmente qué pasó y quién fue el culpable de eso. Allí trata de darse legitimidad a cada una de las versiones y a cada una de las pruebas que se presenta para conocer. Entonces, pensemos ya en un hecho más cercano de periodismo. Mucho de la objetividad no viene dada por por si soy más fiel o no a la realidad, que es fundamental que debería ser así, sino por la credibilidad o la cercanía que tengo con el reportero, con el periodista, que me está dando cuenta de eso. Si yo le creo a la persona que me está diciendo que las cosas son así, hay un mayor grado de objetividad y por eso en periodismo decimos la credibilidad es uno de los valores fundamentales para el periodista porque en el momento que perdemos, nos demoramos mucho tiempo en construir credibilidad, pero es muy rápido poder perderlo porque construir esa confianza es lo complicado. ¿Qué es legítimo? ¿Quién atribuye esa legitimidad? Pues es un proceso de construcción, es un proceso social. Pero como ya revisábamos antes, la objetividad 100% no existe. Necesitamos que esos datos de referencia sean lo más legítimamente atribuibles al referente que están designando. Que lo que yo cuento sea lo más cercano, lo más fiel a la realidad que estoy contando. El análisis de significatividad es una forma de indicar que los datos de referencia han sido legítimamente seleccionados respecto al criterio de uso formal de los objetos. ¿Qué quiere decir esto? Que los datos de referencia son pertinentes para referirse al objeto de referencia desde un cierto punto de vista. Siguiendo con el ejemplo del accidente de tránsito, claro, yo puedo dar todos los detalles, todos los datos específicos al milímetro del hecho. Vamos a tener un documento legal, por decirlo de una manera, si es que se va a juicio, enorme de hojas y hojas y hojas es que va a ser imposible llegar a determinar toda la realidad. Para contar el hecho, yo saco los elementos más significativos para contar esa realidad. Ahí viene el análisis de significatividad. ¿Cuáles son los... Si los elementos que yo estoy sacando para contar un hecho, por ejemplo, noticioso, como ponía el ejemplo de la guía didáctica, de una manifestación, si los datos que yo saqué para contar esa manifestación son los significativos, o hay una cierta parcialidad, o hay un cierto interés, o un desconocimiento también puede ser para poder contar esa realidad. Pasa mucho en los medios de comunicación, en muchas coberturas, que los periodistas o los camarógrafos no se quedan en todo el proceso. Hacen sus tomas, hacen los planos, los enfoques que necesitan de acuerdo al tiempo que van a tener en la noticia, 30 segundos, 40 segundos, un minuto, y no se quedan a ver ni el antes ni el después del hecho. Entonces no tengo todo el referente para poder contar. No es totalmente significativo. O por qué escogí a estas 2, 3, 4 personas para entrevistarles y tener testimonio y no a otros. Por qué siempre se escoge a los líderes y no se escoge a los comunes, para decirlo de alguna manera, en una manifestación. Todo eso entra en el análisis de significatividad. Finalmente, con eso, perdón, llegamos al análisis de validez. Esta es una forma de indicar que el conjunto de los datos de referencia que se ofrecen son los suficientes para situar a ese objeto de referencia en el contexto de aquellos otros con los que está relacionado. ¿Qué quiere decir esto? Es que si todos esos datos objetivos y significativos que hemos seleccionado para cantar un hecho son los suficientes en el contexto para entender ese hecho. Si es que yo el momento que estoy reportando una manifestación no doy cuenta de que esa manifestación surge de unos días, unos meses, unos años atrás de un descontento que viene generalizado o es armado por unas élites dominantes o cualquiera que sea el caso y en qué desemboca después todo eso, si no doy todos esos conceptos para que quien me está escuchando y quien me está viendo comprenda ese hecho, a pesar de que pueda ser objetivo, a pesar de que pueda ser significativo, puede carecer de validez esa información, esa noticia, ese reportaje porque no me da todos los elementos necesarios para comprender el hecho. Viene muy atado con el tema de contrastación, de contextualización que estudiamos en comunicación y en periodismo. Bien, espero que con estas ideas, con estos ejemplos quede un poco más claro cómo se determina, cómo se lleva a cabo estos análisis de objetividad significatividad y validez y nada, espero que sea de utilidad para ustedes. Les agradezco muchísimo por su tiempo. Nos seguimos encontrando. Un gusto.